Con motivo de la décima semana de los geoparques, la localidad de Doña Mencía acoge dos exposiciones fotográficas sobre geoparques europeos y la fauna del Geoparque de la Subbética, que recientemente ha vuelto a validar esta certificación, para permanecer entre los 120 espacios protegidos en todo el mundo por su especial interés geológico, de los cuales solo 11 son españoles. Tenemos que poner en valor el Geoparque de la Subbética y hemos organizado una serie de actividades bastante procurando, procurando, y además lo hemos conseguido, que haya en cada municipio que está dentro del geoparque una actividad. Hoy estamos visitando esta que se realiza en Doña Mencía, la verdad que es precioso y animo a todos los que nos vean o nos escuchen o tengan noticias que la hagan, que es visitar estas dos exposiciones fotográficas que tenemos, una aquí en el Centro Cicloturista, en el cual podemos ver fotografías de los distintos geoparques europeos. Y luego después podemos hacer una ruta a través de la vía verde, nuestra vía verde, bien en bicicleta, bien andando, hasta llegar a la casilla del caserón, donde tenemos otra exposición en la cual se muestra la fauna de nuestro geoparque, nuestro parque natural. Viendo esta exposición te das cuenta de la magnitud que es ser geoparque, lo que dimensiona ese nombre, ese concepto y además la importancia que de tres que hay en Andalucía, uno sea el nuestro. Eso lo que nos tiene que dar es valor para mimarlo, para cuidarlo, para también pasearlo, evidentemente y para que no nos olvidemos nunca de que tenemos una gran fortuna, que somos verdaderamente afortunados por tener lo que tenemos, lo que tenemos aquí en esta cantina, con los pies a plena sierra subbética y con esta vía verde del aceite, que lo que tenemos es que aprovecharla. Cuando hablamos de geoturismo, el concepto de geoturismo no es solo el turista que viene a ver los valores geológicos, es decir, a ver los fósiles por ejemplo, no. Hablamos de geoturismo en un concepto más amplio, es decir, las posibilidades de desarrollo a partir de los valores geológicos, pero como excusa, por así decirlo. A partir de ahí, una inmensidad de trabajo por hacer. Para nosotros es un enorme orgullo que se haya enmarcado esta exposición, esta doble exposición fotográfica, tanto de los geoparques europeos como de fauna de las sierras subbéticas, albergando dos espacios que yo creo que son ahora mismo un punto muy importante, tanto de unión con la vía verde como también con el parque natural y con el geoparque. Ambas muestras pueden visitarse hasta el próximo 27 de mayo en el Centro Cicloturista y en la Casilla del Caserón.